Oración de la noche con el Padre Marcos Galvis Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanitos. Hagamos esta oración con fe en Dios. Señor, en esta noche que comienza, orando a solas contigo, me acerco a ti con toda mi humildad para agradecerte primeramente por mi vida y la de mi familia. Me siento agotada por la jornada del día, y deseo profundamente que me ayudes a ver los aprendizajes de cada momento vivido. Te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. Levanta mi ánimo, por favor, mi Dios. Tú eres mi fortaleza, mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mi corazón, quieres sentir en todo momento que se llena de tu confianza, y con todas sus fuerzas, quieres salir mañana dispuesto a servir y a comprometerse con el logro de todos mis sueños. Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor. A centrarme en tu palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. Solo tú conoces lo que vivo, lo que siento y lo que experimento día a día. Ayúdame a tomar las mejores decisiones, esas con las que sé que hago tu santa voluntad, para no equivocarme, y si lo hago, permíteme encontrar y tomar conciencia del aprendizaje adquirido, para poder continuar sin penas, sin culpas, sin dolor, y sobre todo sin tropezar con las mismas piedras, porque ya de ellas he comprendido el mensaje. Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a escudriñarme bien a fondo, y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí, para conseguir el éxito y la felicidad, en todas y cada una de las tareas que deba realizar, impulsándome a hacerlo con amor, dando lo mejor de mí, para no sentirlas como una obligación, sino como algo que nace desde el ser en que tú me has convertido con tu gracia, Señor. En tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer, porque nadie que ha confiado en ti, en tu compasión y en tu misericordia, ha salido defraudado. Ayúdame a confiar, porque sé que tú, mi Dios, nunca me abandonarás, tu estilo va más allá de mi imaginación, pues eres el Dios de las sorpresas más hermosas, el que sorprende de las formas más extrañas y con las respuestas menos esperadas. Desde este momento, asumo los nuevos retos que se me presentan, creyendo en ti, mi Dios, en tu amor, en tu ilimitado poder. Creo en mí y en todo lo que Él ha puesto en mi corazón. No escucharé las voces que intentarán desanimarme y detenerme, porque cada día tendré presente que soy el resultado del amor de Dios, perfeccionándose cada día en mi vida. Siempre confiaré en ti, mi Dios, porque eres tú quien tiene la última palabra en cada situación. Mañana me despertaré tranquilo, caminaré seguro y con la esperanza firme en Jesús y en sus promesas, porque caminar con Él es el secreto del triunfo y la felicidad. Dios me ama, soy importante para Él y quiere darme lo mejor. Él hará cosas maravillosas en mí, porque Dios me escucha, nunca se ha olvidado de mí y jamás lo hará, aunque sienta que en algunas situaciones de la vida Él permanece callado o distante, porque su tiempo es perfecto y está obrando para hacer lo mejor de mí. Gracias, Dios Padre Eterno. Enseñame a reconocer que tú, mi Dios, eres el Dios de los desafíos y de las victorias, el Dios de la esperanza y de los sueños cumplidos, el Dios de la alegría, el Dios de los triunfos. ¡Qué grande es el Señor! Por eso, y mucho más, jamás me sentiré derrotado, bajo ninguna circunstancia. Con Dios de mi lado, no hay obstáculo que valga. Confío en su amor, en sus promesas, le seré fiel, caminaré con rectitud y confiaré en que Él me acompaña en este maravilloso viaje por la vida. Mi Dios, tú eres el secreto del triunfo y de la felicidad. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 91. Tú que habitas al Amparo Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi Amparo, mi Refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del Cazador y del Azote de la Desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi Amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube Oraciones con el Padre Marcos Galvis. Oraciones con el Padre Marcos Galvis. Suscríbete y busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!